Buenas tardes, a nombre de la Universidad Santa María la Antigua les damos la bienvenida a este evento en donde tenemos la ventaja de contar con la presencia del Dr. Stanley Hecadon y nos va a hablar un poco sobre su nuevo libro sobre las aves de Panamá. Para comenzar con el mismo, le cedemos la palabra al rector magnífico de la USMA, el profesor Francisco Blanco. Muchas gracias, buenas tardes a todos, particularmente al Dr. Stanley Hecadon, el autor del libro y quien se nos va a presentar, al vicerector académico, el profesor Jorge Khan, que nos va a servir de moderador, a la doctora Bárbara que lo organizó y por supuesto, muy especialmente a los participantes que se han unido, ¿verdad?, para seguir esta presentación. Mi papel como representante del anfitrión, ¿no?, de la institución anfitriona que es la USMA, pues sí, es darle la bienvenida y resaltar un poquito la importancia que tiene este evento. Frente a una, yo pienso que exagerada, crítica que a veces hacemos a nuestras instituciones, el hecho de ser panameñas, latinas, a veces exageramos y puntualizamos demasiado las cosas que se pueden mejorar. Sin embargo, hay tres instituciones, hay tres instancias que ciertamente las heredamos cuando surgimos como república, y que nosotros, los panameños, hemos sabido no solamente mantener, sino incluso incrementar. Me estoy refiriendo al canal de Panamá, estoy refiriendo a la Smithsonian, y me estoy refiriendo al Instituto Gómez. Estas tres instituciones, que ciertamente surgen antes de la creación de la república, de la mano, digamos, de Estados Unidos particularmente, son tres instituciones que los panameños hemos recibido, y no solamente las hemos, como digo, mantenido, sino que las hemos incluso mejorado. Y son tres ejemplos de cómo, ¿verdad?, hemos sido capaces, ¿verdad?, de estos tres aspectos en que me he referido, pues lo hemos dado continuidad. Y de estas tres, hay dos de ellas que se refieren a elementos de los cuales Panamá es o tiene una gran riqueza. Me estoy refiriendo a la biodiversidad, es decir, a la riqueza natural que tiene. Entre ellas está el Smithsonian, y también un instituto de investigación, que precisamente ayudó, y en forma complementaria, ayudaron precisamente al mantenimiento, al desarrollo, incluso a cómo mejorar las condiciones de vida, frente a una realidad natural tan rica que tenemos. El libro del doctor Gécado, que hace referencia, ¿verdad?, a esa investigación en concreto sobre las aves, nos pone de trasfondo, sin haber leído plenamente el libro, pero creo que nos pone de trasfondo precisamente esta realidad. La riqueza que tiene Panamá, la necesidad de seguir investigando y seguir conociendo más nuestra biodiversidad, y esa importancia que cada vez, en nuestras condiciones, en las condiciones que está en el mundo actual, cada vez es más necesario, ¿verdad?, rescatar y ofrecerlo como un alivio al resto del mundo. Como un país pequeño, tenemos esa gran riqueza que ofrecer. Así que agradecer al doctor Gécado, en verdad, este aporte que hace, no solamente a la ciencia y al reconocimiento de uno de los que investigaron, ¿verdad?, sino sobre todo y en forma general, hace honor a esas instituciones que he mencionado y hace honor a esa riqueza de la biodiversidad que tiene Panamá y que realmente, en ese sentido, somos de los países más grandes del mundo. Muchas gracias, doctor Gécado, y bueno, espero que todos nos veamos beneficiados de esta presentación. Gracias por sus palabras de bienvenida, señor rector, y le cedemos el escenario a nuestro vicerrector, el profesor Jorge Cam y al doctor Gécado. Muchas gracias, doctora Barrios. Es fácil y es un poquito difícil hablar de Stanley. Si no conoces a Stanley, Gécado no conoce a Roberto Durán, me dijo una vez, mi hermano, ¿no? Y yo pensé que era broma. Cuando uno pregunta por ahí si alguien conoce a Stanley, casi todo el mundo conoce a Stanley. Así que eres el Roberto Durán de las ciencias lógicas y los naturalistas panameños también. Es un mal chiste, pero quería empezar metiendo un poquito el lloro para mí, no para ti, ¿no? Porque estas cosas me ponen muy nervioso porque sé que estoy observado por muchos especialistas y mucha gente interesada en el tema. Voy a dar un, así por encima, pero bien por encima, un pantallazo de quienes están, ¿no? Está el Gécado Moreno, es chilcano, ¿no? Todavía es una república atrapada dentro de la república de Panamá. Es un hijo de agricultores y de maestros rurales. Estudió en la Universidad de Los Ángeles, en Bogotá. Y su maestría y su doctorado lo hizo en Inglaterra, en la Universidad del Centro. Ha coordinado un grupo de trabajo sobre la cuenta del estatal de Panamá en el Ministerio de Planificación y Crítica Económica. Él fue el director general del Instituto Nacional de Recursos y Naturales Renovables cuando se llamaba Ingeniería. El científico social principal del Centro Tropical de Investigaciones y Investigaciones, Cati, Costa Rica, tuvo un papel importante en la creación de las áreas protegidas del mar y de las comarcas indígenas. Ha escrito una docena de libros y desde 1995 escribió un artículo para la Revista Cultural e Histórica Época, que forma parte hoy día del diario La Prensa, siempre fue una especie de agregado al periódico, que también presentaba fotos históricas, artículos interesantes sobre el devenir histórico de Panamá. Y entre el 2000 y el 2020, es responsable del Laboratorio Marino de Punta Acreta, en Colón, el Instituto Esmixoniano de Investigaciones Tropicales. Así, bien, bien, grosso modo, bien, grosso modo, ese es Stanley, muy grosso modo, si se me quedó algo en el entero, pero Stanley, disculpame, pero ese currículum resumido es lo más resumido que se puede hacer de un currículum mucho más exceso, ¿no? Para poder entrar entonces a conversar sobre tu libro. George Anger, como decía, es un ornitólogo de la Smithsonian, y en este libro de Alexander Westmore, La Sabe de Panamá, Expediciones de 1944 a 1966, publicado muy recientemente, estamos hablando de un libro del 2019, y que fue impreso en Colombia. Es un libro de una magnitud, y a mí me parece que cuando George Anger dijo que era un recuento realizado por Stanley Jacob Moreno, es una fuente fascinante acerca de la obra de un científico que ha tenido un curadero impacto en nuestro asentimiento, con entendimiento de la rica biodiversidad de Panamá. Yo discrepo un poquito con el autor, porque pienso que este libro va mucho más allá. Cuando lo terminé de leer, lo hiciste a Stanley que me gustó bastante leerlo, tuve que ir más despacio, pensé que era un libro que en cada sola se estaba, lo podía leer. No, es un libro que parece un va de mecum de investigadores, es un libro que parece ser cuatro libros incluidos en un solo libro. ¿Cómo lo hiciste? No sé, ahora me lo explicarás, pero es una historia, efectivamente, del doctor Alexander Werner, es una historia a trazos de los Licksonian en Panamá, es una historia de bajo preparado, es una historia del Instituto Memorial Golgar, de 20 de dicciones, en el cual tuve la oportunidad de conocer y visitar instalaciones del doctor de la Universidad de Panamá, aunque todavía no era rector de la Universidad de Panamá, yo era estudiante de la Universidad de Panamá, lo invitó a varias expediciones, yo lo acompañaba a un par no a todas. Aprendí que en Panamá hay un mosquito que se llama el Magobos Lucifer, y si ustedes ven el tamaño de ese mosquito, se van a asombrar, es una mariposa de lo grande que es, es un mosquito inmenso, y el Magobos Lucifer no vive atrás del suelo, y le, gracias a Dios, en las copas de los árboles principales, a él solo se fue metopando, un mosquito eminentemente inmenso. Es un libro que también tiene una parte que tiene trozos, como Stanley dice eso, en su presentación misma del libro, tiene trazos que tienen que ver con rasgos de la historia nacional de Panamá, chispazos de la historia de Panamá. Es un libro muy enriquecido, Stanley, y me recordó, como le puede recordar a muchos de los lectores que se aventuren a entrar en él, la ventaja que tienen los investigadores del siglo XXI y de los cuales del siglo XXI, de poder contar con internet, de poder contar con satélites, de poder ver, gracias a Google Earth, de poder ver una parte de un territorio antes de montarse un helicóptero como que sucedió a Whitmore, cuando se pudo montar un helicóptero y ver lo que estaba tratando de estudiar y de investigar y de colectar. Es un libro extremadamente con muchos detalles, muchos nombres, muchos especialistas, muchos ornitólogos, muchos, como te explico, hay arqueólogos, tú ves ahí, es como si estuvieran en un congreso de los que hacía Reynatorre, de los que invitaba a todo el mundo, y había diferentes especialidades en el congreso de la astrología, en el territorio y lo demás. Este es un libro pombo. No sé la cantidad de información, de datos que tú recuperaste ahí, son extremadamente interesantes para cualquier persona que sea neófito del tema de la investigación. Me llama la atención porque Stalin, en este libro nos dice que le gustaría mostrar unos aspectos del trabajo de Wetmore en Pac-Man, y la pasión de Wetmore voy a cambiar de... Me escuchan. Gracias, porque me está dando un problema el micrófono este que está aquí. Stalin dice y sugiere en su libro, él quiere poner en evidencia lo arduo que es realizar una estudiación científica en Panamá, en un país tropical, subdesarrollado y políticamente inestable, en el momento en que Wetmore, en 1944, llega a Panamá. Debió ser terrible para Wetmore llegar a un país con muchos mosquitos, llegar a un país húmedo, con mucha lluvia, sin muchos medios de comunicaciones como los que tenemos hoy día. En ese sentido, a mí no me cabe ninguna duda de que los siete puntos que Stalin quiere demostrar en su libro y quiere desarrollar a lo largo de su libro como tesis primaria, a mí me parece que esa queda debidamente demostrada. Esa pasión que dice Stalin que Wetmore siente por Panamá es efectivamente, esa pasión, yo estoy de acuerdo con Stalin cuando Stalin dice que esa pasión surge en 1944. No hay otra razón, no hay otro motivo para Wetmore. Wetmore eran enamorados rápidamente de Panamá y queda en evidencia que a primera mitad del siglo XX y parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, pues obviamente el Panamá por las investigaciones científicas estaban en sus timinos, los más grandes que pudimos haber tenido fue todo lo vinculado con las investigaciones que se hicieron para la conclusión del canal, pero con este científico Wetmore, por nitrólogo, por naturaleza, queda en evidencia que sí, hay un atraso científico en Panamá. También queda demostrado Stalin que el sinogracio por parte del soporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acantó la zona del canal, específicamente la sexta, es gran parte del trabajo que Wetmore hizo en Panamá se hubiera visto tan actualizado, ¿no? Y ahí sí estoy de acuerdo en el sentido ese de que toda la investigación que se realiza en este Panamá está vinculada por el apoyo que él tuvo y se le apoyó bastante porque en todos los lugares que Wetmore iba se sintió apoyado por las personas, por los individuos, inclusive por los indígenas, algunos indígenas que son un poquito bien conflictivos por su naturaleza como son los cunas, hoy día algunas o tules como ellos quieran llamarse y los emberá que siempre han sido un pueblo amistoso, la verdad es un pueblo receptivo todavía al día de hoy cuando yo visito algunas zonas en la comarca y tuve la oportunidad de estar en la serranía del sapo buscando un jaibaná, no me preguntes para qué porque no tenía ninguna enfermedad, pero estábamos buscando una información para hacer un bademespu que me solicitaron de hojas y plantas y me dieron una planta que me dieron que esa me iba a ayudar a adelgazar y casi me muero porque después me di cuenta que esa planta se llama paico y el paico si tú la tomas que no te vas mucho créeme que vas a adelgazar como tú no tienes idea pero bien dosificado parece que el paico puede servir para algunas cosas es un libro que me recordó Chiriquí me recordó Boca del Toro mi estancia en las bananeras cuando estuve en las bananeras y cada vez que leía las páginas de tu libro me sentía que estaba más o menos acompañando a Wetmore en varios de sus viajes yo viví en Llamo de Ñoco yo viví en la cercanía del Tabasarán casi bordeando hacia Boca del Toro y cada vez que tú escribes sobre esas partes me recuerda y paso por ahí cuando estuve buscando información sobre vírgenes y estuve buscando información sobre iglesias en Azuero este libro me volvió a recordar el paso de Wetmore primero que yo por ahí y cuando fui a Coiba Wetmore y tu libro vuelve y me recuerda que la naturaleza haya sido bien pródiga y gracias a Dios fue un sistema carceral hasta que me dijiste en el libro que ahí se cortaban árboles se hacía ganadería y eso era para ser algunos miembros de la Guardia o la Policía Nacional de la época me gustó el hecho de las bases militares porque yo he estado en Chimán y todavía en Chimán me recuerda ver fortalezas o ver la presencia española en algunos lados y ver la presencia norteamericana en otros lados o sea hay un contraste cuando tú vas entrando al Darien y vas entrando a tu libro tu libro es es una ayuda a memoria de casi todo lo que los investigadores de diferentes ciencias hemos hecho a lo largo de la República de Paraguay de frontera a frontera yo he tenido la dicha de poder caminar de frontera a frontera algunas cosas y este libro me ha traído gratos recuerdos muy gratos pero como historiador también el libro me trae la realidad histórica del país porque esos son los trazos que tú dices en tu libro que quieres hacer como uno de tus objetivos el soporte de la fuerza aérea mostrar el atraso científico la incorporación de la Smithsonian a la estación biológica de la Colorado Wermond realmente están y se tratan de tres historias la historia de Wermond en Panamá la historia una parte de la historia de la Smithsonian ¿no? y me entropiezo con el nombre del señor Moynihan del cual pues conversaremos más adelante y resulta que Moynihan fue secretario de Nico Timbergen ¿no? resulta que Nico Timbergen fue colaborador de Conrad Lorenz ¿no? resulta que Conrad Lorenz es el padre de la etología ¿no? del comportamiento animal y el hombre como animal y todas esas cosas las estudiamos en la USMA gracias a un profesor que estaba con fuera de contexto que se llamaba Roberto de la Guardia que fue el que me presentó él me presentó realmente a Conrad Lorenz en uno de sus libros porque estábamos estudiando el orden del picotazo después me llevó a estudiar los libros de Nico Timbergen y resulta que Moynihan estaba en Panamá y yo conocía a la esposa de Moynihan y ese libro tuyo me lo trae otra vez a la memoria porque ella vivía cerca de la presidencia de la república Olga Linares de Sapir después de Moynihan una mujer extraordinaria bueno un campo de investigación diferente en algunos aspectos igual que Ranier igual que me recordaste a John Borg y a otro montón de investigadores que a pesar de que algunos no están en tu libro porque las disciplinas son diferentes me trajo a la memoria los trabajos de Philip también con respecto a los a los no bebugle y a los rituales de pasaje que se hicieron por allá quiero quiero más que seguir comentando el libro y hablar de mí no de ti del libro me gustaría entonces entrar en una pequeña conversación contigo ahí el panameño conoce mucho de Panamá y poco de lo que es el país panamá cuando tú entras en este libro la gente puede pensar bueno esto es un libro de científicos esto da un montón de nombres si y no si hay un montón de nombres la historia de un científico la biografía de un científico y esas son unas cosas que yo he empezado a hacer en los últimos años a leer biografías porque en este tipo de obras encuentras más información que un texto de historia de cualquier historiador que tenemos en Panamá que no está mal no estoy diciendo que está mal su texto de historia ni su libro de historia estoy diciendo que a veces hay detalles de la historia que en biografías tú te tropiezas y no sabía que estaba en la historia la historia del Borga yo escribí hace muchos años un trabajo sobre el Borga y el Belisario Porras pero ahí me sale a reducir Wetmore yo no lo tenía registrado ahora puedo complementar mi trabajo gracias a este libro a mí me tocó escribir sobre las piedras pintadas de de Nancito en un trabajo que publiqué dentro de otro trabajo que se llama las piedras que se llama los relieves de de Nancito y los petroelísticos de Panamá y me tropiezo otra vez con Wetmore o sea que Wetmore está más involucrado en la vida la vida nacional que cualquier político criollo o cualquier político muy famoso en la república y este es un hombre desconocido en Panamá con un impacto extremadamente extraordinario dando a conocer cualquier cantidad de especies que nosotros no conocíamos de aves y otros animales que él pudo colectar y recolectar y que desgraciadamente o buenamente no se encuentran en museos locales ¿no? ¿por qué Wetmore están? ¿por qué escoges este personaje? la vida te lleva por lugares insospechados realmente yo no soy historiador de la ciencia no soy historiador pero antes de contestar tu pregunta yo quiero agradecer a la USMA la invitación para conversar sobre este libro dedicado al gran ornitólogo Alexander Wetmore que escribió en los cuatro tomos que se considera la biblia de las aves de Panamá y la profesora Barrios que fue la que hizo el contacto y me alegró mucho cuando la USMA ya se confirmó que íbamos a tener esta conversación yo tengo recuerdos muy simpáticos de la USMA porque yo trabajaba en el 71 lo que se llamaba planificación de la presidencia la parte de atrás de la presidencia y cruzando la calle frente al parque de la catedral estaba la USMA en el palacio arzobispal y no recuerdo quién era el rector pero no sé si fue el profesor Revilla o uno de los profesores dice oye ¿por qué no te das una clase de antropología o sociología rural? así que di uno o dos semestres y recuerdo alguno de mis estudiantes uno de ellos Raúl Leis bueno es uno de de mis estudiantes y otros me 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 vendrán a a la memoria y realmente era un momento muy simpático en el barrio de San Felipe porque estaba el hotel central todas las instituciones del estado estaban en el barrio de San Felipe y a la hora del café nos encontrábamos en la cafetería del hotel central los de la USMA los de la dirección de planificación la gente de obras públicas era un lugar simpaticísimo yo sentí después cuando la USMA se muda a las afueras me pidieron que diera otro curso ah me acordaba Yauda Kuznieki fue otro de mis alumnos cuando la USMA se mueve hacia la parte de la ciudad afuera de la ciudad sentí como que de repente era tan distinto a estar en el casco viejo que era como donde se estaba todo pues era mero mero el corazón de la ciudad y de repente ver que la USMA estaba por allá había que manejar y llegar allá así que para mí eso fue como un acostumbrarse a una nueva realidad bueno la ciudad se ha ido moviendo gradualmente hacia afuera y tengo muchos amigos que han trabajado en en la Universidad de Santa María que tiene una misión extremadamente noble y lleva ese nombre tan extraordinario de Santa María la Antigua del Darien que es la patrona nuestra volviendo al tema de del doctor debo decir que yo quedé en esto de escribir sobre los naturalistas por una gran casualidad faltando cinco años para que revirtiera el canal a Panamá el director de la revista épocas Mario Lewis me dijo oye la gente no sabe mucho de la Smithsonian escríbete unos cuatro artículos sobre cómo llegó la Smithsonian a Panamá y algunos de los investigadores bueno yo jamás pensé que los cuatro artículos en 1995 en el segundo semestre que comencé cómo llegó la Smithsonian aquí luego surge la figura del doctor Wermond yo nunca pensé Jorge que estamos en el 2021 y desde 1995 a la fecha he seguido escribiendo un artículo al mes o sea que sin darme cuenta yo no sé cuántos artículos son 250 o 300 no sé y luego varios amigos muchos de ellos comunes me decían oye Stanley pero ya que tienes ese montón de escritos ¿por qué no haces un libro? así que primero hombre con Fundación Santillana y el Smithsonian saqué un libro que se llamaba Naturalistas en el Istmo de Panamá que era como presentarle a la comunidad a algunos personajes que yo no conocía pero me parecieron que su obra es tan importante que quería compartirlo con la comunidad que supieran las personas que habían descubierto la extraordinaria diversidad de plantas y animales este país así como a la gente sus usos y sus costumbres para un país pequeño y luego ese libro de Panamá en Naturalistas del Istmo de Panamá le puse el subtítulo que quizás dicen más se llama un siglo de historia natural sobre el puente biológico de las Américas ese fue el subtítulo que le puse a ese libro después comenzó vino un tiempo del auge de turismo mucho antes de la pandemia obviamente y la gente decía oye Stanley pero están llegando los turistas a Panamá de Europa a Estados Unidos y el idioma que más usan es el inglés porque ese libro no te lo pones en inglés entonces el libro Naturalistas del Istmo de Panamá me puse a trabajarlo en inglés pero enriqueciéndolo porque ya tenía más fotos mapas ilustraciones más detalles de los mismos investigadores sus cartas su correspondencia sus publicaciones y saqué un libro que se llamó Naturalists on the Istmos of Panama y eso entre los que siempre me motivaron a escribir un libro y después me los leía a los borradores está nuestro común amigo Francisco Herrera entonces yo le decía Francisco ya que tú fuiste el que me metiste en este enredo de libro vas a tener que leer los manuscritos porque a veces uno se cuando uno está en trabajo de campo y ahora con las computadoras ese tema de los puntos las comas las tildes a veces uno se va olvidando de muchas cosas y Francisco le tengo que agradecer no solo de haberme estimulado a escribir los artículos y luego los libros corrió el tiempo y seguía trabajando publicando en eso me me entró un entusiasmo por me dijeron oye que tú nada más escribe de los de la Smithsonian tienes que hablar de otras instituciones y me encontré con la tremenda importancia que para este país tuvo el jardín botánico de Missouri que por casi 50 años estuvo recorriendo todo el país y en el año de 1980 se completa la flora de Panamá que era la mayor obra sobre las plantas de Panamá y se hizo un gran evento en que la doctora Mireia Correa fue la que presidió ese gran evento la flora de Panamá que describía casi 5700 plantas para Panamá trabajar sobre el jardín botánico de Missouri fue para mí interesantísimo conocí a una serie de personajes que fueron a tantos lugares de Panamá y anécdotas pues y comparto una había cuando se cuando se estaba construyendo el canal los trabajadores todos tenían que tomar la pastilla de la malaria pero los españoles no querían tomarse la pastilla de la malaria un poco terquito y tuvieron que ponerle presión el que tenía que darles la pastilla de la malaria a los españoles que trabajaban en la cantera de Portobelo donde salía la roca para el rompeola de Colón sin la cual no podía existir Colón hoy porque esa rompeola es lo que hace posible que exista Colón sino ya se lo hubiera llevado pero bueno estaban los españoles allá en Portobelo y este señor de Virginia era el hombre de la pastilla y se le revelaban por los españoles entonces le dijeron bueno si los españoles no se toman la pastilla no se la va a pagar es tan sencillo con eso es como hoy con la la vacuna que si te dejan volar que si no te dejan volar igual entonces este señor de Virginia cuando se forma el lago Gatún que se represa el Chagri se forma el lago Gatún los seres humanos por primera vez podían ascender a un mundo nuevo el docel del bosque arriba a 90 120 pies de altura a la copa de los grandes árboles de la selva y estaban llenas de plantas que la gente les llamaba en Panamá parásitas es decir las orquídeas y este este señor que nada más había llegado a secundaria comenzó a coleccionar iba en cayuco él tenía un asistente que era un un señor de Jamaica y le canaleteaba y iban con el cayuco entre medio de la copa de los árboles en este enorme lago el más grande que se había formado artificial en el mundo hasta entonces casi 500 kilómetros cuadrados de selva y ahí recogían las orquídeas él se las llevaba a su casa y resulta que su esposa le gustaba las parásitas y comenzó a poner a cuidar de las orquídeas y este señor no que no sabía nada de orquídeas comenzó a buscar información en inglés en español y se encuentra que había muy poca información y una gran él llegó a tener en el patio de su casa casi 7000 orquídeas y cuando la gente comenzó a llegar a Panamá para conocer el canal siempre le decían a los turistas y a los vaporinos como dicen a la gente de las tripulaciones de los barcos tienes que ir a Panamá a conocer el canal y después tienes que ir al jardín de orquídeas que el señor se llamaba Powell que estaba en Ancón donde él tenía sus 7000 orquídeas sintiéndose ya y así me siento yo ahora con mis libros sintiéndose él que corría el tiempo y tenía estas 7000 orquídeas en el patio de su casa una vez conoce a lo que son y esto es una de esas historias que aparece en el libro naturalista del Istmo de Panamá como es que se dan las cosas el jardín botánico de Missouri su junta directiva toma la decisión que ellos van a hacer el jardín botánico con mayor diversidad de orquídeas tropicales en el mundo pero para hacer eso tenían que conseguir los mejores botánicos del mundo y entre ellos estaba un inglés llamado George Spring que era el que estaba a cargo del Kew Botanical Garden en Inglaterra los jardines reales de Inglaterra y Missouri que era una ciudad chiquitita en la mitad de los Estados Unidos toma la decisión de que ellos se van a ganar a todos los otros y ya la fama de Panamá estaba comenzando a surgir de que ahí estaba Powell en Panamá y bueno el jardín de botánico de Missouri se roba a George Spring el gran orquidiólogo y lo mandan en una misión tienes que irte en vapor a Colombia te bajas en Barranquilla cruzas a pie con unas mulas todo Colombia salas a Buenaventura ya se pueden imaginar a pie y con unas mulas recogiendo orquídeas para salir a Buenaventura tomas el vapor en Buenaventura y llegas al puerto de Balboa y ahí te va a esperar Powell el hombre que tenía porque dice tienes que ver la colección de orquídeas que tiene este señor Powell en Panamá en Ancón Powell se va al puerto de Balboa llega el famoso doctor Pring famosísimo y Powell que solo había ido a una escuela secundaria tercer año un cuarto año se sentía pues impresionadísimo que estaba el gran doctor George Pring de los jardines botánicos reales de Inglaterra más ahora director del del Missouri y para sorpresa de Powell cuando él lleva al famoso doctor Pring a su casa aquí en Panamá en Ancón y le muestra las siete mil orquídeas que tenía él pensaba que este famoso orquídeolo iba a ser distante muy académico por encima del ciudadano común y corriente y para su sorpresa el gran George Pring le dice como era bastante mayor que el inglés él le dice Daddy Powell como papito Powell déjame que te voy a mostrar cómo hacemos nosotros las cosas con las orquídeas entonces se 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 arremanga las mangas y se tira al suelo y comienza con una palita y dice tú deberías hacer esto aquí allá le pones esto así y Pring viendo la sencillez con uno de los más famosos estudiosos orquídeas del mundo lo trató a él que era un hombre humilde sencillo un trabajador del canal que lo que daba era la pastilla y la malaria un poco de trabajadores que no querían tomarse la pastilla le dijo al doctor Pring dice doctor Pring mientras usted me enseñaba cómo hacer con las orquídeas le voy a decir lo que he pensado en este momento que lo veo usted en el suelo instruyéndome a mí que soy un hombre que casi no tenía una vida académica voy a venderle mi colección de orquídeas de Panamá las 7000 por un dólar y así fueron a parar al jardín botánico de Missouri que se hizo en el jardín botánico con mayor diversidad de orquídeas en el mundo y comienza con la colección que tenía el hombre de la pastilla de la malaria bueno cuando yo fui aproveché una ocasión para ir a Missouri el nombre de Panamá era famosísimo o sea no había botánico que había trabajado con el jardín de Missouri que no había pasado por Panamá que había estado en Darien que habían estado en Boca que habían estado en la costa arriba en la costa abajo en el volcán Barú y me animó mucho ya para esa época habían cámaras y los del Missouri toman muchas fotos de Panamá el responsable de los archivos de Missouri aunque nunca había estado en Panamá un joven Douglas y me dijo Stanley tú vienes tú vienes de Panamá no no hay forma que podamos pagar lo que Panamá ha hecho por el jardín botánico de Missouri la verdad que yo me sentí cuando uno viaja está en tierra ajena uno está muy al tanto como lo reciben y sobre todo una institución académica del nivel del jardín botánico y realmente ya me dice si tienes que trabajar sábado o domingo yo le digo a seguridad que te abra la puerta y tú realmente me sentí muy muy acogido así que el segundo libro el cual titulé selvas entre dos mares y el subtítulo que dice más es expediciones científicas alismo de Panamá del siglo XVIII al siglo XX ese fue mi segundo libro sobre el tema de los naturalistas que incluía a otros de diversos países de la cual realmente Jorge en las clases nuestras aquí son personas desconocidas a pesar de lo tanto que han contribuido a Panamá así que era una forma mía también no solo de educarme instruirme pero compartir con los panameños los nombres de aquellas personas que han hecho del nombre de Panamá un país que une Norte y Sur a América divide los dos océanos y tiene además del canal es que es esa extraordinaria diversidad de formas de vida así que de ello comenzando con cinco artículos porque venía la reversión del canal he metido y por último pues me metí con el doctor se trata de hablar de ti no de mí yo soy un robaposo como decimos en Colón o sea cuando alguien está tomando foto nosotros metemos la cabeza para poder salir en la foto el coloense es muy muy típico en muchas cosas en el libro tuyo tú mencionas algunos aspectos del lago gato y yo recuerdo que cuando éramos más pequeños no solo íbamos a pescar al lago sargento sino que había un bote que nos llevaba a a Siricito porque a Siricito no se podía llegar por tierra sino a través del lago gatú unos botes que había exclusivamente que yo todavía me sigo preguntando cómo estos botes de escorte privado podían navegar como una empresa privada dentro del canal o sea las condiciones especiales del canal pero era como se había roto la comunicación en el canal por la inundación del mismo nosotros íbamos a Siricito íbamos a Siricito grande un montoncito de pueblos así que ahora la gente puede ir tranquilo íbamos a Escobar ir a Escobar era la gran cosa y en el libro menciona Escobar entonces como te dije al principio hay muchas cosas de la costa de Colón que se investigó y que los coloneses no sabemos la riqueza que hay en la biodiversidad que se experimenta en todo lo que es la costa atlántica a mí una de las cosas que más me llama la atención es que a los que nacemos en Colombia porque al toro nos dicen costeños pero yo no recuerdo en la parte del Pacífico quién no lo es porque Panamá es un país de costa yo pienso que todos los panamáes somos costeños pero el costeño para nosotros es una diversidad cultural un monocultural tú hablas de que Webman fue el primero o por lo menos dio el pie para que se iniciaran de alguna manera u otra los estudios de la conservación ambiental fue un ambientalista en cierre ¿cuál es el papel exacto del impacto que pudo tener? Bueno yo cerré el libro no iba a ser así porque no tenía suficiente información pero surge el tema cómo fue que Panamá comenzó a crear su sistema de áreas protegidas y la primera área protegida es Campana que es una serie de volcanes extintos parte del complejo mayor que es el Valle de Antón que fue alrededor de la otra cantidad enorme de volcanes y en el año 63 acuérdense que en los 60 estaba de moda como tema de desarrollo la reforma agraria entonces Panamá en el 63 decreta la reforma agraria y un chiricano el ingeniero Gómez es nombrado director y a los científicos como Whitmore que conocía bien Campana porque veía que de un lado del cerro llovía 13 meses al año tipo Colón del lado pacífico había un verano bien marcado la vegetación era bastante distinta y era un extraordinario lugar para ver la migración de las aves de las Américas que es uno de los grandes fenómenos naturales que hay en que millones de aves migran desde el Alaska hasta Patagonia y de Patagonia de vuelta a México a Canadá a Estados Unidos igual ocurría con especialistas en ranas como mi tocayo Stanley Rand que escribió el primer gran libro de las de los sapos y de las ranas él era un estudioso de las túngaras y Stanley Rand tiene un gran libro sobre las ranitas los sapos de Panamá la comunidad científica internacional al ver que se ha abierto una puerta que la la reforma agraria deja un pedacito en que debía protegerse algunas áreas que eran ecológicamente importantes y además fuentes de agua y por su pendiente había que conservar el bosque para que no se erosionara la tierra comienza un cabildeo para que Panamá proteja el cerro Campana entonces el doctor Westmore con el peso que él tenía en la comunidad científica motiva a los científicos del Missouri Botanical Garden de Harvard de Yale los europeos para que le escriban al director de la reforma agraria explicando por qué Panamá debe establecer un sistema de áreas protegidos y que Campana era ideal para llevar los estudiantes porque estaba cerquita ciudad de Panamá a la zona del canal y en media hora a una hora estabas allá y había bosques muy húmedos del Caribe bosques más secos del Pacífico y un lugar de papel extraordinario en la migración de las aves en fin se toma la Panamá toma la decisión y se firma se crea el Parque Nacional Campana estando de ministro de Comercio e Industria Chinchorro Carles entonces quiero aprovechar la ocasión para recordar a don Rubén Darío Carles es todo un personaje que llena páginas de la historia de Panamá porque fue estando él de ministro del MASI Ministerio de Agricultura Comercio e Industria que se firma y se crea el primer área protegida de Panamá después vendría Volcán Barú pero las semillas se sembró ahí ahora a mí me quedó Jorge la inquietud pero bueno y quién motivaría quién motivaría a me quedaba la pregunta quién motivaría al doctor a apasionarse por crear el primer área protegida y por cosa bueno fui buscando y buscando hasta que me doy cuenta que un inmigrante alemán de origen judío que había tenido que salir huyendo de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial llega a Panamá quizás iba para Chile no sé el doctor Octavio Mendes Pereira lo contrata como profesor y viendo que el doctorado que tenía los conocimientos le pide que le diseñe el currículum de la futura Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá y este este doctor alemán de origen judío se apasiona por Panamá realmente lo agarra el espíritu de la selva llamémoslo así o los duendes de la selva y llega un momento en que alguien iba a desarrollar un proyecto de así como es hoy el valle de casas de veraneo se iba a hacer la familia Berrocal iba a hacer ese proyecto en Campana pero fracasó por el la carretera y es este científico alemán el que le escribe a Wedmore y le dice en una carta que me la encontré en los archivos de Wedmore en Washington doctor Wedmore Campana tiene tales y tales características que la hacen única pienso yo que el Smithsonian debería establecer una estación de campo en Campana para poder llevar a los estudiantes para que los científicos de todo el mundo y ahí comienza la conversación sobre Campana así que cierro el libro del doctor Wermoy dedicándole al tema ¿no? cómo fue que se salvaron los bosques de Campana y resaltando la figura de este profesor de la Universidad de Panamá que vino desde Europa a él lo arrestaron mire la curiosidad cuando viene la segunda guerra mundial los americanos lo arrestan porque era alemán pero él venía huyendo de Alemania porque era judío entonces quedó él se me pierde como por tres cuatro años y yo no sé si a él lo llevaron a Colón y lo mandaron a los campos de prisioneros en Estados Unidos vía Colón o lo mandaron por barco hacia San Francisco prisionero porque hay una brecha como de cuatro años en que se pierde el nombre de este gran naturalista alemán a la cual la Universidad de Panamá le debe mucho él fue el fundador de la escuela de ciencias naturales tú sabes Stanley que en la zona del canal hubo base de en alguna de las bases hubo campos de concentración durante la segunda guerra mundial donde había japoneses y alemanes detenidos una investigación que me tocó hacer hace muchos años nos encontramos con fotos de estos de estas instalaciones dentro de la zona del canal o sea que en Panamá hubo lugares de campos de pequeños campos de concentración para japoneses y alemanes del área así como en el libro tú hablas de las bases militares que se desplegaron no solo en Panamá sino a lo largo de la costa pacífica y parte de la costa colombiana para proteger el canal básicamente y no tanto para proteger los países de América sino la posición geográfica del canal eso me llamó parte de la atención del trabajo porque coincide con lo que yo he visto también coincide con unos trabajos que me tocó hacer en Chica en Cerro Campana y vimos rastros de algunos trabajos que se hicieron por ahí hubo una pequeña un hotel hubo otras cosas ahí estuvimos en un trabajo no publicado sobre Chica un estudio socioeconómico y la parte ambiental porque a nosotros nos vendieron una propiedad que al final no pudimos no pudimos hacer nada porque nos la vendieron dentro de un área protegida es una sinvergüenzura de las tantas que pasan aquí en Panamá pero estamos sembrando allá siguiendo ese espíritu que dejó Wetmore hemos sembrado estamos reforestando no con pinos estamos reforestando con frutales y con árboles criollos como lo llaman la gente del lugar y hemos estado dando algunas indicaciones en la escuela cuando se podía en la escuela con los muchachos regalándole árboles y diciéndoles que con el fin grande nosotros se los vamos a comprar para que aprendan a cuidar la naturaleza este trabajo tuyo es extremadamente enriquecedor yo cada paso que daba me imagino que aquí muchos de los que están aquí presentes que han viajado por el Panamá antes de la tecnología y los que hemos viajado por Panamá también después de la tecnología es un libro que nos va a atrapar yo no creo que tú hables más de libros que yo porque yo quiero que la gente lo lea yo quiero que la gente lo compre no porque para tenerlo en su biblioteca porque es un libro más bonito y que puede ocupar un buen espacio en una biblioteca los libros se compran para leer antes de cerrar esta este conversatorio contigo que ha sido muy corto pero respetando el tiempo quiero decirte que Mark Lexer de Baltimore Maryland no solo te manda un saludo sino me está preguntando cuando puedes conseguir el libro también quiero agradecerle a la profesora Mirela Martínez que alguna vez trabajó con nosotros en la UMA por estar presente y acompañarnos aquí te puedo leer la lista de las personas que han ido están aquí hay una persona que yo recuerdo con mucho cariño no sé si es la misma persona que es creo que es Luis Puleyo no sé si tú te acuerdas que Puleyo también está acompañándonos hoy yo me acuerdo de Puleyo porque me invitó a una expedición que se llama En busca del hombre conejo es lo que los es lo que los no ve le llaman muy de ño o sea es una es una investigación que hice con Roberto hace muchos años del muy de ño y el muy de ño posiblemente sean los dorajes no tiene que ver nada con los con los dañinos ese es un trabajo que también me anda por ahí dando vuelta gracias a los intentos de Puleyo de recuperar ese ancestro pero muy ancestro de los no ve Puleyo que era el hombre conejo muchas gracias por acompañarnos hay mucha gente interesante en la lista espero que para que cuando te hagamos llegar el video puedas ver quienes nos acompañaron hay nombres que me son muy conocidos no los puedo saludar a todos no pensé que la lista iba a ir subiendo pero tengo personas que aprecio mucho y que tú también me aprecias y la puedes ver cuando te mandemos el video muchas gracias doctora Bárbara nos quedamos cortos yo no puedo quedar aquí si tuve un vasito de vino no hubiéramos quedado mucho más tiempo conversando estarlo y yo recordando viejos tiempos y nuevos y modernos tiempos te felicito por tu estación en Colón es una un área extremadamente hermosa es como para ir a visitar pasar con la familia ahí no coger nada ni tocar nada ni bañarse esto está debidamente estudiado es un área muy linda gracias Tani por acompañarme gracias por haberme permitido tener acceso a tu libro antes que muchas otras personas créeme que lo leí vos lo vi por encima yo se lo mostré al rector y se lo mostré y dice está lleno está lleno de banderita está lleno de banderita es un libro extraordinario me ha hecho recordar mi juventud y mi vida universitaria y mi vida posterior a la universidad si bien es cierto en la biografía y en una historia de Alexander Werner son si Werner escribió cuatro tomos tú escribiste cuatro en uno no sé cómo lo hiciste pero está en ese libro son cuatro libros en uno impresionante te felicito esto lo digo para que puedan buscar el libro no sé dónde lo están vendiendo pero creo que vale la pena tenerlo leerlo y sacar toda la información que ustedes puedan tener si les gusta la investigación los invito a investigar a través de Stanley en su libro Alexander Werner y las aves de Panamá expedición de 44 al 66 quería tengo en la conversa se me quedó el nombre del científico alemán que fue el primero en visualizar que Panamá debía tener áreas protegidas es el doctor Eric Graetz si yo lo tengo notado yo lo tengo notado yo he tratado de buscar la los archivos de él y se han perdido y alguien que hizo tanto por Panamá como Graetz he tratado de conseguir estudiantes para que se pongan a buscar la presencia de este alemán de origen judío en Panamá y ha sido imposible y lo otro es que yo llevé algunas copias del libro porque todas las librerías estaban cerradas cuando salió este libro y la única que encontré abierta vi las luces apagadas por todos lados había letrero se vende se alquila yo me era el primer día que salía porque quedé encerrado aquí en casa y por suerte estaba vi las luces como apagadas y cuando empujo para ver si estaban abiertos había un bombillo nada más en esa librería y estaba fraguela y un asistente en la librería cultural panameña y de repente nos quedamos viendo los tres y les digo el pensamiento fue igual sobrevivieron yo pensaba que las librerías iban a quebrar todas pero qué gusto que me dio realmente ver que esa parte de la vida cultural como son la gente que maneja las librerías y especialmente la cultural panameña que es una institución en este país ha sobrevivido la crisis de la pandemia no son eso sino también tú mencionas otro personaje panameño que vivía en los Estados Unidos de origen judío este muchacho Iceman Brand la familia todavía está aquí en Panamá Iceman está todavía aquí las primas o las hermanas o lo que fueran que yo no sé cuál es la relación de ellos con ella con él parece que fue también un pilar muy importante de Wetmore en Panamá un panameño apoyándolo pero desde afuera impresionante muy bueno tu libro muy bueno espero que todos puedan tener acceso al libro corran porque nada más quedan poquitos gracias Stanley muchas gracias bueno iba a echarles un cuento más pero ya nos quedamos dale dale yo me voy a ir contigo está en tiempo para un cuento más ah bueno quiero comentarles que Eugene Iceman es tío de Bobby Iceman y Eugene fue a Harvard e hizo un doctorado en leyes y su colega de 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 oficina le dio un ataque al corazón a los 50 años y se murió y Eugene pensó chuleta yo no me voy a morir a los 50 años del corazón voy a dejar esta corredera de leyes y voy a coger algo natural así avistar aves y se convirtió en un observador de aves con tanto tino que se convirtió en el mayor especialista de las aves de América Central cuando Wetmore miren la visión entre Wetmore y Eugene hubo una gran amistad muy productiva cuando termina la segunda guerra mundial la isla de Barro Colorado estaba bajo el gobernador de la zona del canal se llamaba the canal zone biological station pertenecía al gobernador no habían científicos permanentes cuando el doctor Wetmore llega a Panamá en el 46 ya como secretario le preocupaba el futuro de la isla que era muy famosa pero muy pobre entonces él hace su cabildeo en Washington porque como era secretario de la Smithsonian es como decir el ministro de cultura de Francia no sé cómo ponerlo porque es el que maneja estos grandes museos y galerías y el museo del espacio y el doctor Wetmore hace el cabildeo en Washington y la isla de Barro Colorado se la quitan al gobernador y pasa a ser queda bajo el paraguas del instituto de Smithsonian Wetmore visualizaba que la estación no podía sobrevivir si nada más tenía científicos que venían en verano había que contar con científicos permanentes y busca asesores y entre su íntimo grupo de asesores para definir el futuro de Barro Colorado está Eugene Eisman y la correspondencia de ellos es interesantísimo la visión que estos hombres tenían y fue así que Wetmore contrata el primer científico residente permanente de Barro Colorado que fue el doctor Martin Moynihan y después de él vendrían otros pero la visión que tenían estos hombres es extraordinaria yo realmente he sentido yo tuve la oportunidad también voy a añadir un cuentecito porque ya que yo necesitaba ver si en el Smithsonian quedaba alguien que había trabajado con el doctor Wetmore pero lastimosamente todos estaban jubilados la mayoría estaban muertos pero me dijeron que vivía la viuda del doctor Wetmore y unas colegas de la Smithsonian me llevaron a entrevistarla ella era muy mayor una señora alta elegante nacida en Curacao su papá había sido el gobernador de estas islas holandesas lo más simpático del mundo y me dijo bueno yo me presenté y le digo soy de la Smithsonian en Panamá pero quería hablar con usted porque usted estuvo en casi todas las expediciones del doctor Wetmore yo creo que esas expediciones de Wetmore la mitad no hubieran podido funcionar si esta señora ella era la dueña de la despensa la que manejaba las cuentas la que al final del día pasaba en una máquina las notas de Wetmore realmente como es que dice el dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer bueno esa es la señora Wetmore y cuando la voy a entrevistar le digo vengo a entrevistarla para que usted me yo tengo unas preguntas de lo que fue su experiencia en Panamá desde Chiriquí Bocas del Toro hasta Darien sus observaciones entonces me dice ella bueno podemos hablar pero en qué idioma quiere hablar bueno yo hablo español e inglés ah dice ella bueno es que yo hablo holandés también español inglés y papiamento que yo por la curiosidad antropológica le digo doña Beatriz pero usted como comenzó a aprender a hablar español dice bueno ella cuando yo era niña en los años 20 en Curacao habían exilado venezolanos habían muchos niños de exilado y jugando pelota en las calles de Curacao aprendió ella a hablar español y lo hablaba muy bien así que esa entrevista con ella para mí fueron muy importantes y trato en ese libro de resaltar el papel de la señora Wermore de doña Beatriz Thielen y también tuve la fortuna de conocer y entrevistar a fondo uno de sus vaquianos cuando el doctor Wermore venía él necesitaba vaquianos es una palabra muy de aquí bueno del tiempo a la colonia prácticamente es en realidad el hombre que conoce el que sabe rumbear pues es rumbo y así fue que llegué yo donde Armagedón Armand Trosh conocido como Gedón él llegó a un tercer grado nada más se nació ahí en las montañas de Chiriquí inteligentísimo pero nada más pudo llegar a un tercer grado pero llegó era buenísimo en la selva con muy buena puntería y este muchacho humilde Armagedón yo lo entrevisté fui por dos días a su casa y me quedé casi dos semanas conversando con él para conocer la personalidad del gran naturalista que es entonces este libro yo se lo dedico a este campesino de tierras altas de Chiriquí Armagedón Armand Trosh o Gedón porque él para mí fue como una puerta que se abrió porque era alguien que conocía al doctor Werner como persona como era en el campo como trataba la gente el espíritu del hombre por así decirlo la verdad la verdad es que es muy muy enriquecedor tu libro no es mierda abeja para tus oídos y para tus orejas realmente es sincero este libro me ha cautivado mucho no es una novela que a veces las novelas te atrapan de la primera página pero para que un ensayo de esa naturaleza o sea lo que yo llamo el cuatro en uno a ese libro te atrape es porque te atrae toda tu memoria al día de hoy te felicito me gusta me gusta ese libro y quiero que los demás lo lean y voy a voy a hacer un comentario en alguno de los medios tan pronto te viremos aquí porque no escribí nada nada más vine a conversar contigo sobre tu libro tengo algunas notas que tomé algunas cosas que me resultaron simpáticas y otras cosas que me resultaron familiar y otras cosas que me resultaron totalmente novedosas muchas gracias por tu tiempo Stanley muchas gracias por estar con nosotros en la USMA muchas gracias doctora Barrios por acompañarnos señor rector gracias por darnos este escenario enriquecedor para todos los que hemos compartido con Stanley hoy gracias señor rector gracias Barrios buenas tardes doctor Jécado muchas gracias muchas gracias doctor y queda pendiente entonces la segunda parte de este conversatorio porque hay muchos temas que profundizar yo voy a tu casa yo voy a tu casa yo voy a tu casa voy a tener voy a tener un par de frías ahí echando humo muy bueno te voy a ver en tu casa claro que te voy a ver en tu casa voy a llamar para que me acompañe bueno que todos estén muy bien muchas gracias a todos los que nos acompañaron un millón de gracias de verdad que sí hasta luego buenas tardes buenas tardes muchas gracias señor rector gracias a usted un abrazo un abrazo fuerte gracias 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 gracias